De Cosa Lá para arriba del estado de Durango Nacieron unos amigos de pura cepa de rancho Todos muy bien entrenados Son reyes del contrabando Los ares del contrabando de toda América entera Son socios de estos amigos de allá de la cordillera Son como halcones silvestres Que andan volando en la sierra Águilas que andan volando por las puntas de los pinos Se espantan cuando los verdes vienen marcando el camino Es un revoloteadero O lo arriscó si encino Y ahí va el saludo para los copas Ramírez y Luis de Cosa Lá, Sinaloa El hombre criado en la sierra Lo que no huele ventea El penco para la oreja La gente se va a las cuevas Mientras que pasa el registro Solas las familias quedan Ya me despido de ustedes Aquí termina el recado Los ares del contrabando Te miran por todos lados De Colombia hasta Durango Y Estados Americanos Ha, ha, ha de isla Donde usted Lo que no huele ventea Me despido de ustedes No bahía